LUTRINO EL HÁMSTER Lutrino el hamsster inventan Utrino el dammsster barra castigado Solicitado por... Rilley Jane Mientras mis amigos estan en una fiesta en vía A La Costa Voy a inventar otro Lutrino el Hamster ha jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y topiando persona ya falta poco para que salga el otro lutrino el hamster se va a llamar nutrino el daffster ola soy patrino el damster vamonos a casa cuando llegaron a la casa lutino el hamster cómo te atreves a inventar a nutrino el damster y los dos están castigados por doce cero cuatro ochenta y uno cuarenta y ocho horas Gracias.